Oh, 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 todo el mundo arriba Termina la rutina, hoy ha llegado el día Sol y calor en la playa, vamos arriba Sin querer estás bailando, mi ritmo tú estás gozando Aquí somos dos pues mira, te enseña a bailarlo Quebradita la cintura, mueve así con sabrosura Ay, te miro mami, me llevarás a la locura Que se le dejen las palmas, hoy la fiesta ya no para Esto sigue, sigue prendido hasta que el sol se vaya Una rumba en la playa, nunca te ves cuando te bañas Muévete, muévete que las olas te acompañan Sorpraya y calor, la combinación contigo hace todo mucho mejor Vete conmigo bailando, pegadito mami, yo tu cuerpo rozando Tú me dices que la noche se acerca, tranquila mami, que nos vamos de fiesta Sol, playa y calor, la temperatura sube, alzando la mano sube Pa' que sienta el ritmo Sol, playa y calor, la temperatura sube, alzando la mano sube Que se prenda mi gente Todo el mundo arriba Solo mueve tus caderas, báilalo como tú quieras Levanta tus manos arriba y vamos a gozarlo Este ritmo ya no para, con el sol y con la playa Solo ven, motivate y juntos vamos a bailarlo Ok, queremos ver Hola, muy buenas tardes Saludar a Pelarco, primero que nada a su alcalde Bernardo Vázquez Agradecerle la posibilidad que nos da de poder traer a nuestros vecinos A la comuna de San Rafael, ahí loca Bueno, hoy día ha sido un día espectacular De mucha comida, de mucha bebida, para no decir otra cosa Pero pasándolo muy bien, agradecer la iniciativa del alcalde vecino nuestro Agradecerle a ustedes la posibilidad que nos dan Para poder disfrutar de un día de playa como hoy Agradecida, bueno, nada más que decirle a Bernardo Éxito en todos, es una muy buena persona Muy buen alcalde Y que cuenta con su alcaldesa vecina que es Claudia Díaz Muchas gracias Y en esta fiesta ya no para de bailar Sol, playa y calor La temperatura sube Alzando la mano, sube Pa' que siente el ritmo Sol, playa y calor La temperatura sube Alzando la mano, sube Sol, playa y calor La temperatura sube Alzando la mano, sube Básica y calor Sol, playa y calor La temperatura sube Alzando la mano, sube Muy, muy, muy colite Agradecida de todas maneras Que la comune pelar con ustedes Por tenerlo de cuenta A ver, a ver, a ver Muy agradecida Pero un muy buen día Sol, radiante Los niños han estados fantásticos Volte en la playa Pero hasta el día nos acompañó Así que estamos muy contentos Muchas gracias Ya, vamos a hacer una excepción ¡Catro! 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 Alredón de la noche